¿Cuál es el significado del tercer templo? El templo es un punto de encuentro espiritual entre Dios y la humanidad. Es el punto de encuentro entre lo infinito y lo finito, cara a cara. Se encuentra plasmado en la estructura que se posiciona sobre la piedra angular en el monte del templo, el lugar donde, según la tradición judía, comenzó la creación del mundo. El templo es una conexión a nuestras raíces, conexión al sentido real de la vida, que es para corregir las deficiencias de nuestro mundo. El templo es un lugar donde la divinidad se manifiesta, así que es una fuente de santidad y gozo que se extiende para el mundo entero. Cada persona tiene un viaje espiritual. El creador dentro de uno desea conectarse con Dios, el creador del mundo. El templo es una fuente de abundancia espiritual, una conexión entre Dios, naturaleza y humanidad. El efecto sobre la humanidad se reflejará a través del deseo de buscar y promover la paz en el mundo, en la disminución de guerras hasta que desaparezcan por completo. Y eso llevará a la paz mundial, al aumento del amor gratuito, la comunión y la justicia social. La construcción del templo le devolverá el balance a la humanidad y a la naturaleza. Tendrá un impacto ecológico y abarcará más allá del consumo inteligente de los recursos naturales. Por eso, la construcción del templo será para cumplir con las necesidades de la humanidad. El pueblo de Israel será un pueblo universal, destinado a conectar el mundo con la presencia divina. Después de dos mil años de exilio, el pueblo de Israel está regresando a su tierra para cumplir con su destino por el bien de toda la humanidad. El tercer templo será un lugar de oración para todas las naciones. Es un lugar santo, edificado enteramente para el regocijo y la comunión. Es un lugar de la ascensión espiritual. Un lugar de esperanza. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gracias. Gracias.